El sector transporte vuelve a ser blanco de las pandillas. Anoche un empresario de la ruta A fue asesinado mientras regresaba a su casa. Víctor Manuel Antonio Araujo, de 57 años, fue esperado por varios sujetos que le dispararon con arma de fuego. Esto en la colonia El Milagro de San Marcos. La esposa de él nos llamó, nos dijo que aquí lo habían venido a asesinar. Que lo estaban esperando. En otro hecho, un cobrador de la ruta 140 fue asesinado en la entrada de la colonia San Pedro, en San Martín. Y según las primeras indagaciones, él iba en el microbus cuando delincuentes lo bajaron y le dieron varios disparos, muriendo sobre la calle. Familiares lo identificaron como José Javier Marroquín Montes, de 34 años. Mientras en mexicanos, un mecánico de 30 años fue asesinado en la colonia Santa Nelly, atrás de la iglesia católica. El nombre de la víctima era Guillermo Antonio Ángel Flores, a quien pandilleros lo estaban esperando cerca de su casa. Sí, a nosotros nos admira que haya pasado eso porque él no tenía problemas con nadie. Él allá abajo trabajaba en el taller y él no tenía problemas con nadie. En este caso, Ángel Flores deja a dos hijas en la orfandad. Ante estos casos, la PNC lamenta que no existan testigos que puedan ayudar con las investigaciones, por lo que esperan que se hagan las denuncias para dar con los responsables. Porque es injusto que hay gente inocente, que así como él, que era un hombre trabajador, o sea, decente, no tenía enemigos, no tenía problemas, o sea, ¿cómo es posible que quede un caso así, pues que no lo resuelvan un caso más, como dicen ellos? O sea, que no se averiguó, no se supone que por favor realmente se ponga la mano en la conciencia y que investiguen realmente. Con imágenes de Edgardo Portillo, este es un reporte de Víctor Mengiva.